Soy Alejandro Flores, tengo 35 años, tengo muy poquito tiempo en la política, pero mi paso a lo largo de este camino político me ha dejado muchos aprendizajes. Empecé en 2017, cuando empecé buscando una candidatura justamente para una diputación local en 2018, en el sur de la capital poblana. He estado en un terreno político en donde creo que es importante poder llevar a la práctica una política con un sentido de empate. Y creo que en esa parte Movimiento Ciudadano ha sabido hacerlo muy bien a través de foros, a través de diferentes actividades que tenemos al interior del movimiento. Ahora ocupo la cartera en el Estado de la Coordinación de la Impulación y Participación Ciudadana, que es escuchar las necesidades, pero también ver cómo podemos nosotros poner nuestro granito de arriba. La política no se dice, se hace. Y creo que el Movimiento Ciudadano Puebla estamos trabajando todos los días en los 217 municipios, de manera conjunta con las rancherías, con las juntas auxiliares, con los pueblos, para poder llevar a cabo esa voz. Mi futuro político es seguir trabajando de la mano con las personas, estar escuchando todos los días, vinculándome con cada una de ellas, y tener un panorama muy claro de la participación ciudadana. Yo creo que el futuro es de las y los jóvenes, pero también de las personas que provenimos de la cultura del esfuerzo. Creo que hoy hay muchos perfiles en la política que hemos estado picando piedra desde hace mucho o poco tiempo, pero que al final del día necesitamos también llevar esa voz de la gente que nosotros hemos venido recopilando para en algún momento participar, ya sea al interior de un partido, en una candidatura, o a través de cualquier institución que pueda tener resultados inmediatos para la mejora de la calidad de vida de las y los pueblancos.